Todavía no se sabe, hermanos, de tanto morir a los compañeros ahí. Ya les expusimos lo que mandó a decir Sinajer, el gobernador, y ya estamos esperando que ellos decidan. ¿Ya definitivamente se suspenderá o se sigue con esta toma de carretera aquí en el municipio de Lanchito? Por los momentos está la toma, mientras no se tomen alguna decisión en consenso. La población está inquieta y quiere saber por qué son muchas las personas que quieren ingresar y salir del municipio. ¿Ustedes tienen el control en este momento? ¿Qué es lo más aconsejable que ustedes le pueden mandar el mensaje a la población? Bueno, primeramente que nos disculpen, algunos nos señalarán como buena acción y otros como mala acción. Entendemos que el paso se necesita tanto para la gente que se trae por sus vehículos al hospital, estándar también necesita el paso, pero no está en mí como quien dice. Yo ya les traje la propuesta que dijo Sinajer, la propuesta que hizo el gobernador, dos propuestas y al final no soy yo el que decido que sean ellos porque entramos en mucha controversia y estamos en esa cuestión del directo ahorita. Bueno, nosotros somos del premio de transporte de buses, trabajadores. Entonces nosotros estamos, como quien dice, mediando entre ellos y el gobernador. Se mandó una comisión de ellos que están aquí, allá se expusieron todo lo que están pidiendo ellos. Entonces ahora resulta que la cúpula que viene le están explicando todo lo que se logró ahí y ellos ya no creen, ahora quieren más al gobernador que venga aquí. Y ustedes como transportistas, ¿qué es lo que ducen? ¿Se sigue esta toma o se va a suspender? Hermanos, es que esta lucha es de ellos, ¿verdad? El sector del taxi, nosotros estamos como hermanos unidos y todo eso a ellos. Ahí va a depender de ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? El señor gobernador ya les propuso todo. Propuso sus cláusulas y todo eso. Y, hombre, ¿qué va a pasar de aquí al no aceptar ellos? ¿Van a tener conflicto con la policía? Sí, se suspende, pero con Cinajer no llegamos a un acuerdo porque ellos tienen una parte, tienen razón. No los pueden soltar a la calle, a trabajar, porque entonces podemos infectar a la familia. Pero con el gobernador llegamos a un consenso ahí que los va a estar submetiendo de comida cada 15 días. Ahorita de hoy, aquí al 15, los va a estar dando comida, pero le hicimos otra petición que ocupamos no solo arroz, frijoles, sino que hay compañeros que no tienen pasta, que no tienen jabón, que no tienen papel. Entonces, él ya se comprometió con todo eso públicamente, se comprometió que los va a abastecer también de eso. ¿Cuántos fueron los taxistas beneficiados por parte de esta decisión que están tomando ustedes a causa de esta lucha? Somos 180 taxistas y entonces ya estamos ya coordinando todo. Ahorita estamos ya quitando los carros para que todo el mundo circule normalmente. Bien, entonces se confirma que se suspende esta toma de carretera. Con el auxilio en cámara de Eric Llanes, nosotros retornamos hasta los estudios principales de Noticias Canal 23. ¡Gracias por ver el video!